¡Fuera! 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 ¡Mira, ahora estamos asustados, eh! Nos siguen regodeándose y que nos han robado nuestra casa, tu casa ¡Tenemos que recuperarla como sea, chicos, por favor! ¿Ese que es la más asequible? Nosotros vamos a distraer los payasos por aquí Y mientras todos vosotros intentareis por la puerta de atrás ¡Ah, de acuerdo! ¿H2? ¿Estás preparado? Estoy preparado, SuperYuppieHater Vamos a enseñaros nuestro secreto ¿Qué secreto? ¿De qué hablan? Artes marciales ¡Hackers! Hola, hola, chicos y chicas Yo soy Sari y bienvenidos a un nuevo vídeo, chicos Estamos en una misión súper importante para recuperar nuestra casa La Mansión Javier Ya sabéis que unos payasos locos han tomado nuestra casa Os los voy a enseñar ahora mismo Están por aquí ¡Malditos sea, miradlos! ¿Los veis? Ahora no me ven ¡Eh, eh, eh! ¡Aquí! ¡Mira! ¡Han visto! Se están poniendo algo un guante o algo así Chicos Son esos payasos Son esos payasos los que tienen todo montado Se nos han metido en casa y nos han dejado aquí fuera, chicos Y tenemos que pasar aquí la noche a la intemperie ¡Mira! ¡Ah! ¡Ay, qué broma! ¡Ay, Dios mío! ¡Tienen a Peruchito! ¡Ay, Dios mío! Chicos, ya sabéis que han venido los tres magníficos, los mejores hackers de todo el planeta a ayudarnos Entonces ahora mismo tenemos aquí a un perro hacker ¿Qué es? ¡Lucascai! ¡Salud a los chicos! ¡Claro! ¡Y aquí están todos! ¡Hola buenas! ¿Estáis organizando algo o qué? ¡Sí, Sarai! ¡Claro! Estamos preparando a ver cómo entramos a la casa Lo estamos organizando con los tres magníficos Ya sabéis que han venido hoy aquí Sí Tenemos al magnífico Super Jupiter, al magnífico H2 Y el tercer magnífico, como no ha venido Porque está en una misión como siempre, es el más fuerte de todos Es Morgana Lo ha sustituido Morgana ¡Qué bien! Morgana es la tercera magnífica hoy, ¿vale chicos? ¡Sí! Vale, pues entonces, por favor, los magníficos que se pongan los tres juntos Los tres juntos Ah, perfecto, muy bien Morgana, póngase en medio usted, ¿no? Que es la... La chica blanca Laurita, saluda a los chicos Hola, hola chicas y chicos Yo soy Laura Y bienvenidos a un nuevo vídeo ¡Ay, cuidado! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ahí están! ¡Super Jupiter! ¡Mira qué tan bruja! Quiero tirar de pelota ¡Vámonos! 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 ¡Cuidado! ¡Vámonos! 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 ¡Vamos! ¡Ay sí sí voy! ¡Llama a la puerta! ¡H2! ¡Intentaré abrirla con un poder! Venga! ¡Es el poder que yo uso! No funciona ¿Qué está pasando? ¿Y ahora qué hacemos, Super Yupi-Hider? Aquellos están por allí intentando abrir la puerta Intentaremos por la otra puerta, vamos Rápido, rápido Hay que ir corriendo ¡Corre, corre! ¿Tampoco? Super Yupi-Hider, inténtalo tú aquí Rápido con tus poderes Son poderes más fuertes Es imposible, la están bloqueando Creo que tiene alguna magia o algo echada ¡Mira! ¡Ahorita! ¡Ahorita! Está de aquí Y este cristal es irrompible, mira ¡Claro! ¡Están aquí los dos, rápido, por la otra! ¡Vamos rápido! ¡Ven a la hora! ¡Ay, chicos! Pero tú también quieres venir ¡Aquí cuatro, qué tal! ¡Nada! ¡Mira! ¡Malditos payasos! Malditos, pero ¿qué tienen echado? ¿Qué le han dado de enfuesto? ¡Voy a ver yo, chica! ¡Ahorita de magia negra! ¡Corre demasiado, compañero! ¡No me funciona! ¡Pero qué poderes! ¡Si tú no tienes poderes! ¡Los del hackerismo! ¡Ah, vale! Es que tengo un perro hacker y me ha condensado el hackerismo Pero ese poder no es suficiente, Saray Necesitas un poder de hacker de verdad como nosotros Chicos, sí ¿Qué? No os preocupéis ¿Qué? Vamos a enseñaros una nueva técnica ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¡Vamos a utilizar el plan B! ¡Oh! ¡El plan B! ¡Venga! ¡El teletransportes! ¡De acuerdo! Espérate un momento, chicos Tengo que decir algo Eh, no es por nada pero yo esa técnica la he intentado ya pero no he podido entrar pero supongo que al ser más hackers podemos unir nuestras fuerzas y puedes lograr funcionar ¡Vamos a ponernos entre todos! ¡Vamos a ponernos todos en círculo! ¡Rápido! ¡Venga, vamos! ¡Aquí! ¡Rápido! ¡Venga, ¿cómo hacemos? ¡Aquí puestos! ¡Chicos de rodillas! ¡Vamos! ¡Vale! ¡De ahorita, rápido! ¡Rápido, rápido! ¡De rodillas! ¡Coged vuestras manos! ¡Venga, hermano! ¡Y saláis nosotros aquí! ¡Vale! ¡Venga, las de tres! ¡Cuidado, Laurita! ¡Que te pueden coger! ¡Vamos! ¡Rápido, ahora! ¡Una, dos y tres! ¡A ver! ¡No! ¡No hemos logrado teletransportarnos! ¡No! ¡No seguimos aquí! ¡No! ¡Tienen algún tipo de hechizo alrededor de la casa que no nos deja entrar! ¡Malditos, ¡ay! ¿Qué hacemos entonces? ¡Si no funciona la teletransportación! ¡No, nos tienen... ¡No os preocupéis! ¡Vamos a ver! ¿Qué es que hay un plan B? Chicos, no funciona el plan A. ¡No lo sé! El plan A no ha funcionado. El plan B tampoco es de la teletransportación. ¿Qué hacemos ahora? ¡Yo tengo una idea! ¿Qué? ¡Vamos a escalar rápido por aquí! ¿Cómo? ¿Te podemos ayudar? ¿A dónde? ¡Por aquí arriba! ¿Que por ahí a dónde vas? ¡Qué intenso! Ya llegamos por ahí y ya llegamos arriba, ¿no? ¡No! Y aquí hay otra puerta, seguro que está cerrada. No vale para nada. ¡Ay, chicos! ¡Es que es verdad! Hemos hecho buscar otra alternativa. ¿Cuál alternativa? ¿H2? ¿Estás preparado? Estoy preparado, SuperYuppieHater. Vamos a enseñaros nuestro secreto. ¿Eh? ¿Qué secreto? ¿De qué hablan? La lucha del hacker. ¿La lucha del hacker? ¿Qué es eso? ¿El estilo de lucha hacker? ¿El estilo de lucha hacker? Si no me equivoco, ¿es eso? Artes marciales. ¡Hackers! ¡Ay, que yo sea! ¡Ya me apunto al curso! Chicos, os voy a decir algo. Creo que conozco ese arte de lucha. Lo vi en otros youtubers estadounidenses, chicos. Sí, es un arte increíble. Con una fuerza que puede vencer a cualquiera. ¡Enséñamelo, por favor! Si nos enseñan eso, seremos invencibles, chicos. Por favor, estira, mi padre nunca me ha querido enseñar. Prometeo no te ha enseñado el arte martial hacker, pues vaya para decirte. Tranquila, Morgana, tú no le digas nada a Prometeo nunca de esto, ¿vale? Importante no comentarle nada. ¡No hables así de Prometeo! ¡Uy, perdón! ¿Eso digo yo? Porque eres su niña, no quiere exponerte a eso. Bueno, chicos, no perdamos más el tiempo. Tengo buenos músculos. Eso hay que entrenarlo, yo creo. Necesitas entrenar un poquito más. Bueno, empecemos. ¿Queréis luchar con esos payasos y sacarlo de casa? ¡Sí! ¡Corre! ¡Corre, corre! ¡No, el tiempo! ¡Pero, ¿cuánto ha salido? No, que Skywalker, no les hagas caso. Te quieren llevar al lado oscuro y tú tienes que estar en el lado bueno. A ver, una cosa. ¿Qué hacemos? Aprendemos las artes marciales aquí y nos vamos a otro sitio. Pues no sé lo que ellos digan. ¿Dónde podemos enseñar? ¿Cómo que no? Que no nos vean. ¿No? Que no nos vean, tendríamos que ir a otro sitio, ¿no? Ya mejor en otro lado, con más espacio. Para que no nos vean los payasos, no vais a saber el plan, Matito. Aunque nos vean, yo creo que no van a poder hacer nada contra esto. Eso sí, es algo inaudito, chicos. Esta lucha, este estilo de lucha, solamente lo aprendemos aquí, los HAPIs. Y vosotros, chicos, también lo podéis aprender desde casa. Es la suerte que vais a tener, chicos. Así que ahora, vámonos todos a aprender la lucha HAPI. ¡A la zona de entrenamiento rápido! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal!